Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, mi nombre es Elida Castelán, a sus órdenes. Quiero aprovechar para también reconocerle un programa muy importante que el señor gobernador y usted, por supuesto, han implementado con los niños de nivel básico, que es el programa de útiles escolares. Es un programa que ha beneficiado a muchos niños y sobre todo a los demás de más bajos recursos, sobre todo ahorita con la inflación, que casi estamos al 9%, pues eso ayuda muchísimo. Por eso mi reconocimiento por ese programa tan noble. Cabe señalar que a la par del rezago educativo, existe otra problemática que se ha reavivado con motivo del retorno a las escuelas. Me refiero a que como representantes sociales, constantemente recibimos las quejas de los maestros que se les han asignado su plaza en lugares lejanos a su domicilio, sin la menor consideración y pareciera una estrategia para que no la acepten, ya que de aceptarla les provoca múltiples problemas, como gastar prácticamente todo su sueldo en rentas, comidas y transportes, además de estar lejos de sus familias e incluso de sus hijos pequeños descuidando su crianza. Por lo que le pregunto, secretario, la Secretaría a su cargo, ¿cómo ha atendido estos temas tan sensibles y lastimosos para nuestros maestros? Otro problema que padece la plantilla docente es la situación económica que atravesaron en la mayoría de los hogares. Pues a pesar de la pandemia y todos los problemas que se derivan, siempre han estado presentes para apoyar a los estudiantes, incluso a las madres y padres de familia. Por ello le pregunto, ¿de qué manera se apoya a los docentes que quisieran incrementar su salario a sus horas clase? Ese es mi segundo cuestionamiento y también aprovecho para mandar felicitar a todos los maestros por su labor que realizan día a día, a pesar de todas las adversidades en que se presentan en sus instituciones que en ocasiones no encuentran, no tienen los servicios necesarios, como es el agua, la infraestructura en mal estado y que sin embargo ellos dan lo mejor de sí para sacar adelante a nuestras niñas y niños de nuestro estado. Por ello mi reconocimiento y mis felicitaciones para todas las maestras. Muchas gracias.